Yo no quiero una riqueza, yo quiero invitarlos a formar un gran imperio con jefes pesados donde hay queso para todos y salgan ganando, fue lo que un día les propuso Don Félix Gallardo La violencia es necesaria, si hay bronca, chiquitas, pero si un día se hace grande, no más se platica Fue caro Quintero un lado del viejo Fonseca, compañeros fieles siempre, un día se ofreciera Todo México tomaron e hicieron equipo para sacar adelante el negocio bendito Se hicieron las amistades y acabó el conflicto, pero entre tus amistades tu peor enemigo Con el tráfico de polvo incremento el mercado, así engordaron las vacas y todo el ganado Le dijo el jefe de jefes, hay comunicado, quiero que junten la raza y toditos callados Muchos no estaban de acuerdo y la guerra iniciaron Murieron puños de gente y muchos afectados Algunos cayeron presos, con años pagaron El precio de la riqueza le salió muy caro Perfecto es una causa y fue muy prolongado Como arremangó billetes por el cielo amado Hoy en el siglo XXI y siguen recordando Los tiempos de auge en la mafia no se han olvidado Los tiempos de auge en la mafia no se han olvidado Los tiempos de auge en la mafia no se han olvidado